qué tal amigos aquí robot haciendo acto de presencia en mi canal lo he tenido un poco descuidado en esta ocasión quisiera platicarles sobre un proyecto extraño que ha nacido del aburrimiento de estos días y consiste en crear algunos bloques 3d para kitbash quiero mostrarles aquí la portada lo voy a llamar robot blogs básicamente son algunos edificios la primer serie se llama urban es para crear varios edificios para algún ambiente de ciudad típico ya posteriormente trataré de hacer algo más sci-fi más hard surfaces las geometrías son principalmente para archbiz para concept tampoco son geometrías con algún estándar de videojuegos en general son geometrías bien ligeras es básicamente lo que quiero testear aquí acabo de texturizar este entonces vamos a hacer la prueba vamos a vamos a hacer una copia de esto vamos a crear una cámara y demás para para jugar un poco con el modelo vamos a aplicarlo ok vamos a hacer una copia vamos a dejarlo por ahí y vamos a hacer una copia en el otro sentido ok vamos a dejarlo por ahí está bien ok ya a partir de un edificio ya tenemos una manzana completa les comento la idea es en estos días estar haciendo algunos modelos más esto los estaré subiendo a mi patrion también estarán disponibles al final planeo hacer alguna especie de quito o algo así para si logro hacer varios que valgan la pena para hacer un kit de ciudad pues ya lo estaré ya se los estaré avisando ahorita lo que quiero hacer es un testeo rápido para ver qué tan ligeros son vamos a hacer este es el módulo 1 de este kit bash ok vamos a hacer algunas copias voy a hacer una calle muy estrecha para dramatizar el efecto y probablemente cerramos esta calle con esto ahorita es un acomodo bastante arbitrario es básicamente para para ver qué tan qué tan pesado queda el modelo ok vamos a crear una cámara quisiera dejar esto como un piso por aquí ok nos vamos al principal voy a crear una cámara bastante angular muy exagerada para poder apreciar esto así que a ver hagamos algo bastante dramático ok vamos a ajustar un poco la vista ok vamos a tirar el render hice varias copias no las conté pero pues son bastantes y podemos ver que el render es bastante rápido vamos a deshabilitar el alfa ok vamos a hacer un 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 clay render simplemente para apreciar esto aquí en AppStorm tenemos una herramienta muy interesante que es son las estadísticas y aquí podemos ver que esta toda la geometría de estos edificios nos está tomando .19 gigabytes de memoria RAM o sea que es básicamente nada vamos a crear un sol nos vamos rápidamente aquí a AppStorm luces y vamos a crear un sol vamos a decirle que sea target para poderlo controlar ok vamos a dejarlo por aquí tal vez un poco más alto y vamos a volver a calcular esto por ahora es un edificio es un ejercicio bastante arbitrario vamos a bloquear nuestra nuestra vista para posicionar el sol de una manera más precisa ok vamos a subir y ajustar un poco nuestro tone mapping vamos a llevar la exposición a 2 reduzcamos un poco el valor de burn y pues bueno básicamente tenemos una escena instantánea ya está libre de ruido tiene 20 segundos este render en un tamaño HD pequeño esta es la intención de crear estos modelos que sean modelos bastante ligeros y que nos ayuden a complementar nuestras escenas de una forma bastante ágil que no sean modelos que por verse bien sean bastante pesados sean inviables les comentaba las geometrías no están hechas para un estándar de videojuegos básicamente tienen otro enfoque mucho más ágil y práctico también al momento de modelarlos ha sido muy rápido básicamente ha sido como una parte de ese estrés estar haciendo edificios retículas, ventanas y demás vamos a trabajar un poquito más del tone mapping vamos a descontrastar esto ok vamos a ver alguna otra zona igual en nuestro tema superangular solo para apreciar otra parte del modelo a pesar de que tenemos una resolución baja en estos edificios no alcanzamos a ver tanto faceteado en las partes curvas y demás por ejemplo aquí tenemos tenemos una cornisa y tenemos estos elementos que podrían ser más suaves pero no alcanzamos a ver este faceteado vamos a hacer rápidamente una prueba de noche a ver que pasa un poco un poco una locura a ver que que sucede para ello quisiera vamos a inhabilitar el sol bueno más que inhabilitarlo vamos a reducir su intensidad probablemente a 0.5 vamos a entintar su luz pensemos que esto va a ser como una especie de 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 night light muy sutil que sea oscura y vámonos aquí al environment ok vamos a dejar esto completamente negro incluso vamos a crecer un poco la resolución para apreciarlo mejor ahora sí obviamente vamos a tener algo súper súper oscuro por ahora vamos a ver que podemos hacer con ello ok aquí está ya tenemos una night light vamos a la parte de materiales aquí tenemos el cristal y vamos a darle un poco de emisión pensemos tal vez en un 3.5 y juguemos con este valor de una forma exagerada vamos a dejarlo un poco más por ahí vamos a reducir esto a 1 porque es too much ok ahora quisiera jugar un poco con esta emisión les comento es un ejercicio muy rápido muy ágil y muy arbitrario así que vamos a llamar cualquier textura literalmente cualquier textura es más vamos a usar la la portada de de este proyecto ok vamos a conectarlo porque no está conectado aquí aquí está ok y tal vez debamos desaturar esto vamos a desaturarlo dejémoslo en punto 2 vamos a contrastarlo no vamos a reducir esto y vamos a contrastarlo punto 85 tal vez ok vamos a buscar algún efecto interesante regresemos al tone mapping y llevemos esto hasta 3 ok vamos a subir regresemos la intensidad a la emisión tal vez en 2 ok y agreguemos un poco de atmósfera nos vamos aquí al apartado de cámara aquí arribita de cámara está la atmósfera ok está muy distante así que vamos a acercarla pensemos a 150 metros ya se siente más presente pensamos en 100 a ver si no es demasiado cerca ok como pueden ver a partir de un modelo bastante sencillo que es prácticamente una esquina hice una manzana la repliqué y ahora ya tengo pues todo un ambiente sí tenemos repetición pero la intención es poco a poco crear más modelos y poder evitar eso y rápidamente tenemos aquí un ejercicio nocturno vamos a contrastar ok ¿dónde estás? aquí estás vamos a colocar algún loot ok ok esto está mejor y vamos a hacer más presente el tema del ambiente vamos a dejar esto a 65 ok incluso vamos a darle más intensidad a la emisión como les decía tengo materiales bastante simples por lo pronto por default viene cargado solo el diffuse pero podemos llamar otros materiales por ahí dejé algunos normales y demás como para tener algunas variantes ok vamos a custom aquí estás ok ok vamos a habilitar el parallax pump y vamos a ver cómo se ve esto vamos a nuestra otra vista se puede ver interesante ok pues básicamente es esto quería mostrarles cómo podemos trabajar de una manera bastante rápida con este tipo de modelos les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan descargar y puedan jugar con él ahí me dejan en los comentarios qué les pareció qué tan ágil lo sintieron y demás por otro lado quería platicarles en Patreon tengo un curso de UpStorm es un curso que está está corriendo vamos a la lección cuatro faltan algunas más y por si quieren pasar a darse una vuelta espero estar más seguido por aquí si no están suscritos a este canal ahí denle por favor suscribirse y en la campanita para que les avise cuando suba nuevo contenido espero les haya parecido interesante y estamos en comunicación gracias gracias